Para nosotros es hermoso estar en La Rural. La Rural es una feria muy icónica para nosotros. Este es nuestro sexto año en este evento, con una presencia muy fuerte, con los tractores japoneses Kubota, especiales para economías regionales. En este caso estamos trayendo el tractor Kubota 2401. Es un tractor con una versión narrow, que tiene 90 centímetros de afuera a afuera. Es ideal para trabajar en espacios reducidos, en horticultura o en trabajos en invernaderos, donde estos centímetros menos son críticos y además nos permite, en producciones intensivas de bajas hectáreas, aumentar la productividad de esas hectáreas lo más posible. Pero además tenemos otras dos versiones, una estándar agrícola y la versión turf. Y después seguimos creciendo con nuestra oferta de productos, con el 38, 51, 85 y 95 caballos, en varias versiones. Que buscamos siempre que lo vean y que lo conozcan acá con la línea de implementos. Nosotros seguimos desarrollando y seguimos trabajando con nuestros aliados, tanto nacionales como del extranjero. En el caso de nacionales, lo que es Palas y Rotras Caballos con Omar Martin, con nievas toda la línea de labranza de suelos, con proveedores de afuera. Por ejemplo, de Italia traemos la línea Sigma para tritura de podos en frutales. Y Estados Unidos con la línea de Land Pride en rotocultivador, exportadora de césped. Así que tenemos una oferta muy completa para que el cliente venga acá y compre no solo el tractor japonés con la calidad que ya afortunadamente es conocida, sino que además se lleve su pareja ideal a nivel implemento para salir a campo a trabajar. Siempre, obviamente, de la mano de Mojón Uno, que le da el soporte para seguir trabajando de acá los próximos años que quiera. Hemos invertido mucho en el año pasado en la parte industrial. Hemos desarrollado e invertido en un complejo industrial en el Parque Industrial de San Francisco, donde ensamblamos los tractores y donde desarrollamos proveedores locales para terminarlos de acuerdo a los requerimientos del mercado argentino. Hoy ya podemos decir que estamos en todo el país con una presencia muy fuerte, con concesionarios ya más experimentados, pero no estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo muchísimas actividades de capacitación comercial para los equipos comerciales de la red y también técnica para los equipos de postventa. Y, bueno, obviamente en repuestos también, ¿no? Con asegurarnos un stock no solo nosotros, que eso ya lo tenemos en San Francisco, sino que además que el concesionario tenga el repuesto disponible en el momento que el cliente lo quiera. Lo principal que ofrecemos es que puedas llevarte tu tractor ahora, pagarlo en el 2024. Tenemos varias herramientas. La principal o la más novedosa es el canje serial futuro. ¿Qué es esto? Esto es hacer negocios para llevarte tu tractor ahora, negociando a través de la plataforma de la empresa de grupo que se llama ClickGranos, que nos permite cerrar contratos futuros para entregar soja o maíz o trigo del año que viene. Obviamente seguimos ofreciendo los planes cheques, con 12 cheques fijos en pesos. De esa forma, incluso en un contexto de cambio variable, ofrecemos 12 cuotas fijas en pesos y también ofrecemos financiaciones en dólares en caso de que el cliente lo quiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!